¡Gracias! 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 a las más distinguidas damas que también están aquí hoy en este programa a Grace, también a Jainé y también a Adens, un nombre que es un nombre muy disruptivo y pues aprovechar también para saludar a todos nuestros laboriosos municipios de Santo Domingo Este y a todos los demás colaboradores de aquí, de esta compañía y empresa de nuestro amigo Tos y Crot y brevemente expresarte Isbeli que Luis Alberto quiere ser el próximo alcalde de nuestro municipio de Santo Domingo Este porque tengo una visión clara del municipio que nosotros tenemos, el municipio que nosotros queremos y el municipio que nosotros nos merecemos y nuestros principales propósitos es nosotros convertir a Santo Domingo Este en una ciudad limpia en una ciudad organizada en una ciudad ordenada en una ciudad llena de oportunidades principalmente para nuestros jóvenes para nuestras mujeres para nuestros emprendedores para nuestros envejecientes y nosotros convertir también a Santo Domingo Este en una ciudad circular una ciudad de desarrollo sostenible que garantice la calidad ambiental la prosperidad económica integral y la equidad social ante todo y nosotros trabajar también para hacer una gobernanza urbana que pueda propiciar políticas públicas municipales que garanticen la buena salud a través del deporte y la buena ejercitación para toda nuestra gente de Santo Domingo Este esas son de nuestros principales propósitos de Luis Alberto que será el próximo alcalde a partir del próximo 24 de abril porque estamos seguros que vamos a ganar este próximo 18 de febrero Amén 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 Eso merece un aplauso Luis Alberto bienvenido a la red nuevamente usted está aspirando a una de las plazas más importantes y más fuertes el municipio por supuesto más potente que tiene nuestro nuestro Santo Domingo es importante que los candidatos oficiales se rodeen de un equipo de profesionales en cuanto a la comunicación estratégica lo vi en una entrevista que usted pues calificaba de positivo las estrategias de uno de sus opositores dio a Stasio por el Partido Revolucionario Moderno ¿qué pasa ahí? ¿qué piensa usted de ese tipo de campaña y de propaganda que le está haciendo al entrar a una casa de gente muy pues de bajos recursos que usted criticó esa acción per se? Bueno nosotros ante todo respetamos la forma y estrategia de hacer político de cada candidato la nuestra es la de nosotros mantenernos siempre en contacto con los diferentes sectores visitando recorriendo y escuchando y nosotros parpando y viendo cuáles son cada una de sus problemáticas nosotros siempre haciendo esos tipos de encuentros ese tipo de asambleas y llevando nuestras propuestas llevando las soluciones que requieren cada uno de nuestros barrios de nuestros sectores para que tú tengas una idea Santo Domingo Este tiene 367 barrios y 24 sectores y Santo Domingo Este tiene alrededor de 1 millón 250 mil habitantes donde el más del 70% es de una clase media tenemos alrededor de 8 mil 654 empresas formales y más de 13 mil 240 emprendimientos informales y también nuestro municipio es el municipio que está en una de las mejores ubicaciones porque está en la entrada y la salida de nuestra 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 ciudad primada de América y también tenemos tantos lugares emblemáticos históricos culturales naturales tenemos nuestro Faro a Colón nosotros tenemos también ese encantador malecón remozado de todas las costas del mar Caribe tenemos nosotros también el acuario nacional dentro de nuestros recursos naturales tenemos nosotros el cachón de la rubia tenemos nosotros también el parque los tres ojos y tenemos también para conocimiento también de ustedes la primera iglesia que se construyó en la en el nuevo mundo wow en el año 1492 en la iglesia nuestra señora Hermita de Rosario o sea nosotros tenemos tantos lugares y tantos lugares históricos que permitirán que nosotros convertir a Santo Domingo Este en un gran potencial económico con el gran trabajo que vamos a realizar y con nuestro buen equipo técnico porque para tú garantizar una buena gestión tú tienes que tener un buen equipo técnico de profesionales multidisciplinarios y es lo que nosotros tenemos y es a través de lo que hemos logrado tener un buen diagnóstico y un buen programa de gestión que empezaremos a ponerlo en ejecución a partir del próximo 24 de abril hemos visto un Luis Alberto Tejada trabajando arduamente en esta posición política social para poder alcanzar la meta y es ganar y realmente llevar verdaderamente la propuesta vemos que usted tiene un eslogan que dice corregir lo que está mal continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se hizo ¿qué es lo que entiende usted que es lo que está bien y que entiende que es lo que está mal para corregirlo y continuar esa labor que hemos visto que está trabajando? Primero nosotros somos garantes de la continuidad del Estado y dentro de las buenas obras institucionales que tiene nuestra gestión y nuestra alcaldía actualmente pues hay muchas implementaciones que han implementado que nosotros tenemos que darle continuidad principalmente al desarrollo de la cultura a través de todos esos monumentos todas esas plazas culturales ahora mismo un espacio público de diversión que es el bar de chencha nosotros tenemos que darle continuidad a todos esos lugares acaba de también inaugurarse la oficina de la dirección de atención a los dominicanos ausentes en el exterior y ustedes saben realmente lo que aportan todas esas diásporas de todas esas comunidades que residen en los diferentes países en los Estados Unidos en Europa que son la gente que manda la remesa y nosotros muchísimos yo soy una que reciba a mí me llamó la atención hablando de esa diáspora que siempre la gente se enfoca que están en Estados Unidos y en Venezuela hay una diáspora tan grande que le doy y felicito al cónsul que está ya actualmente Félix Reina hizo una labor que no se había hecho en años y es recaudar y poder actualizar a todos los dominicanos que en la actualidad están allá y que sin saber muchísimos terminaron regresando por acá porque hicieron familia tengo personas que han vivido acá y que importante es lo que has dicho en este momento o sea recordar que República Dominicana tiene también dominicanos que están fuera y que tienen el mismo valor como los que están aquí igual también nosotros darle todo el apoyo también a los que están aquí los que pues han podido venir de otros países tenemos que siempre trabajar darle todas las atenciones darle todo todo el apoyo que necesitan y ameritan cada uno de ellos para que se sientan que están en un país donde nosotros brindamos siempre esos niveles de hospitalidad y que siempre vamos a tener con la debida cortesía con las debidas atenciones que debemos de darle a cada uno de los extranjeros que vienen a nuestro país y también darle todo todo el apoyo y las atenciones que cada uno de ellos se merecen para que puedan tener las oportunidades y puedan hacer realidad cada uno de los sueños que ellos pues salen a buscar en nuestras tierras dominicanas Vicenciado sabemos que una de las problemáticas más grande que tiene la zona este es el tema bueno Santo Domingo Este es el tema de la basura pude escuchar que en uno de sus planteamientos uno de sus planes es utilizar como un outsourcing una empresa una empresa para que se encargue de esta parte con cierta tecnología como segunda etapa que vendría porque sabemos que eso es una solución ante la cantidad que escuché en 1500 toneladas de basura de desecho como segunda etapa que usted propone para que realmente esto siga un curso y pueda funcionar el tema del control de la basura si expresarte que tan pronto nosotros nos juramentemos el próximo 24 de abril vuelvo y te lo menciono que ya te lo he expresado porque es el día que realmente se juramentan los alcaldes electos cada cuatro años entonces nosotros en nuestros primeros 100 días pues nosotros vamos a hacer en nuestro plan de acción nosotros vamos a hacer los debidos operativos de limpieza vamos a designar también una comisión técnica para hacer los debidos acuerdos con el ministerio de medio ambiente para nosotros identificar los terrenos adecuados que cumplan con todas las normativas medioambientales para nosotros con alianzas público-privada nosotros construir un moderno destino final más bien una planta de reciclaje y nosotros garantizar con una buena planta con un transfer ecológico que nosotros también vamos a hacer en alianza público-privada garantizar la buena frecuencia en las debidas rutas y tenemos ya identificado la gran cantidad de vertederos improvisados que tenemos nosotros en nuestro municipio y ante todo trabajar en algo muy importante que es en los programas de campañas educativos tenemos que trabajar entre la concientización con nuestra población es lo más importante ustedes saben que tenemos un grave problema con los principalmente desechos reciclaje con los plásticos la gente coge los plásticos y los tira en las calles en los espacios públicos y al final eso realmente mantiene nuestro entorno sucio nuestros entornos y van a nuestras aguas y también son lo que principal daño le hacen a los filtrantes y a los inbornales porque todos esos plásticos tapan esos inbornales trabajan en esas buenas campañas el programa a través de las escuelas de los institutos de los establecimientos comerciales los programas de aprendo y reciclo educando para vivir mejor y trabajando con esas buenas también capacitaciones del manejo de residuos sólidos con todos nuestros equipos técnicos para darle esas buenas tecnificaciones para que ellos puedan darle el mejor de los manejos y hacer el uso de la ley 225-20 de manejo y gestión y coprocesamiento de desechos sólidos es importante también destacar que usted aparte de esta propuesta tan maravillosa que nos cuenta usted es una persona bastante humilde y que se ha enfocado mucho en ayudar a los jóvenes tiene una fundación también que se llama soñando despierto muy bonito todo eso de parte de usted como también ayuda a un equipo de voleibol nos podían contar un poquito más sobre esto expresarte que nuestra fundación soñando despierto es una fundación que tiene ya más de dos décadas desde el dos mil siete desde el dos mil cuatro estamos trabajando con nuestra fundación trabajando en muchas capacitaciones técnicas para que ustedes tengan también una idea nosotros capacitamos más de mil jóvenes y principalmente madres solteras al año y nosotros pues impartimos clases de editores de programadores de diseñadores gráficos de marketing de marketing también digital de bastén de camareras de auxiliares contables y en materia de deporte pues nosotros siempre estamos trabajando en el fomento del desarrollo del deporte apoyándolo con utilería deportiva apoyándolo con uniforme apoyándolo con todos los torneos principalmente los torneos interbarriales siempre estamos trabajando porque entendemos que la mejor forma de como tú mantener a nuestros jóvenes ocupados como tú propiciar las verdaderas oportunidades y trabajar con algo muy importante que es con el flagelo de la delincuencia nosotros poder trabajar en programas de prevención y qué mejor que hacerlo a través del deporte y nosotros vamos también a crear la escuela de formación de líderes para nosotros estar reclutando buenos talentos urbanos y poder brindarle las verdaderas oportunidades y convertir a Santo Domingo Este en un municipio de emprendedores jóvenes y de mujeres también poder llevarle esa vara para que cada uno de ellos y cada una de ustedes puedan aprender a pescar su propio pescado Hablando de mujeres por aquí han pasado otros candidatos oficiales hablábamos de la salud mental hablábamos también de la violencia doméstica sabemos que la violencia doméstica se nos lleva tenemos tres causas de muerte en la República Dominicana el cáncer la violencia doméstica y los accidentes de tránsito tiene Luis Alberto cuáles son esos pilares en que descansa hablando de que la República Dominicana tenemos una corona que nadie nos la ha podido quitar en cuanto a la violencia a madres que dejan a huérfanos a hijos hombres que sin tener en cuenta su estatus social económico asesinan a mujeres ¿Tiene Luis Alberto este pilar en su programa de gobierno? Claro que sí Grace debo expresarte que también nosotros vamos a estar trabajando en programa principalmente en forjar a las familias en buenos valores en poder nosotros incentivar a través de el amor a través de la unidad familiar trabajar a través de las iglesias a través de los clubes a través de las ligas también a través de las juntas de vecinos trabajar también desde el hogar la importancia que tienen también con los niños con los niños la importancia que tienen que trabajar con la caballerosidad que deben de ser que tienen que cuidar que tienen que respetar a las mujeres y también he dicho a ustedes seguir trabajando en oportunidades porque ustedes son mujeres que ameritan de todo el apoyo para que puedan seguir desarrollando sus talentos y puedan poder siempre hacer seguir hacia adelante bueno bueno eso ya son personas que tienen esa forma pero ustedes tienen que seguir desarrollándose y tienen que seguir creciendo por eso yo hablé de la equidad social y esa equidad social va en la equidad también de género y con materia del tránsito que tú me preguntaste también dentro de nuestros pilares claro que sí que una alcaldía tiene que garantizar también una buena movilidad a nivel del tránsito con el transporte y nosotros para eso nos proponemos hacer los verdaderos acuerdos interinstitucionales interinstitucionales con el intran con la djc con los actores empresarios del transporte tanto privado y también nosotros usted acepta un reto aquí en vivo bueno estamos aquí ahora mismo mire escuchándola hablar me llama la atención de invitarla a un debate con sus demás contrincantes bueno porque me parece tan bien yo debo de decirte que yo todos los días yo estoy debatiendo todos los días yo debato con los jóvenes yo debato realmente nos sentimos nos sentimos muy complacidos nos sentimos muy complacidos creo que esto pudiera quedar muchísimo más porque hay muchos temas por tocar muchas preguntas quedaron de verdad aquí en el aire tuve muchas por preguntarle pero el premio el tiempo premia y lamentablemente tenemos que cerrar aquí nuestra plataforma está para usted como siempre síganos en nuestras redes sociales como en la red oficial esto llega gracias a Grow Studio bienvenido una vez más con nosotros nos encantó esperamos que su candidatura sea todo un éxito y como siempre mis compañeras recuérdense que si en la si no estamos en la red no estás en nada no estás en nada no estás en nada